A veces uno se puede sentir desconectado, encontrar cuidado infantil, servicio de impuestos o un nuevo dentista puede ser difícil. Con el 2-1-1 solo llama, haz clic o manda un mensaje de texto. Es confidencial, gratuito y disponible las 24 horas, con referencias para alimentos y viviendas, salud y bienestar, servicios legales, empleo, educación, asistencia de impuestos y más. Llama al 2-1-1 y conéctate. United Way del Condado de Monterrey, uniendo compañeros para servir a la comunidad. ¡Gracias!